Uno de los, bienvenidos, uno de los mejores tres chefs del mundo y de hecho el mejor chef de Francia, Mauro Colagreco, en diálogo con CNN. Mauro Colagreco nació en 1976 en la ciudad de La Plata, Argentina. De joven decidió incursionar en el mundo de la gastronomía y estudió en la escuela de hostelería Gato Dumas. En 2001 decidió irse a una de las capitales culinarias del mundo. Francia fue sous chef de varios cocineros de renombre, hasta que en 2006 decidió instalarse en Menton, en el sur de ese país europeo. En ese lugar paradisíaco creó el restaurante Mirasur. Ha recibido el reconocimiento tanto del público como de la crítica. Fue el primer extranjero en ganar el premio al chef del año, otorgado por la guía culinaria Gold de Milot. Mirasur es considerado uno de los mejores restaurantes del mundo, tiene dos estrellas Michelin y ocupa el tercer puesto en la clasificación de World's 50 Best Restaurants. Entre las principales distinciones del mundo de la cocina, esta fue la bio CNN de Mauro Colagreco. Bienvenido Mauro. Bienvenido, gracias Marcelo. Un super placer, un super placer. Gracias. De la plata, capital de la provincia de Buenos Aires, al mejor chef de Francia. Así es. Increíble, ¿no? Sí, increíble, ni yo me lo creo todavía. No, no, me imagino. Bueno, me parece que debiéramos pensar en algún nivel de generosidad de Francia, ¿no? Que te ha premiado como país, o sea, Francia como nación, te premió no una sino creo que varias veces, y en los rankings aparecés como el mejor chef de Francia siendo argentino. Sí, la verdad que... Tomame que es histórico, ¿no? Raro. Sí, sí, es histórico, yo creo que es único. Pero, como decís vos, la verdad que Francia, sea la prensa, ¿no? Los colegas, pero el Estado francés, ¿no? Reconocer mi trabajo es una señal fuerte, ¿no? De la parte de los franceses. Y creo, no sé si en algún lado me hubiesen reconocido a ese nivel, ¿no? Porque, bueno, en Francia la cocina es culturalmente algo muy importante, ¿no? Bueno, es como que Buenos Aires le dé un superpremio a un asador alemán, ¿entendés? Ya, ¿o no? Sí, 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 puede ser algo así. La verdad que esas dos condecoraciones de las que vos hablás, que una fue la de Caballero de Artes y Letras y la otra del Mérito, son dos condecoraciones muy importantes del Estado francés, y lo lindo, ¿no?, de la de Artes y Letras, que me la entregaron en el Ministerio de Cultura en París, es Frédéric Mitterrand, el que era en ese momento el Ministro de Cultura, y en el discurso dicen que me otorgan la insignia de Caballero de Artes y Letras por el aporte de mi cocina a la gastronomía francesa. Nada menos. Nada menos. Vamos a hablar ahora de la historia de la gastronomía francesa, pero es un mérito realmente importante. Fue, creo que es el más importante que tuve, ¿no? Ahora, hablando de los mejores restaurantes del mundo, vos tenés, según el último ranking, el tercero mejor del mundo. Los mejores restaurantes del mundo dejaron de ser solo franceses. Yo recuerdo que hace unos años, tal vez 10, 15, 20 años, eran casi solo franceses, ¿no? Sí, es cierto. Los grandes restaurantes, el de Robullón, yo qué sé, Lacer, Ducasse, qué sé yo, tantos otros. Hoy yo... Conocés, conocés bastante. Bastantes conocés, sí, sí. Yo me escribí, esto es un poco improvisado, pero me hice un ranking. Vos fíjate que de los 50 mejores del mundo, solo 5 son franceses hoy, ¿no? Sí. Y encontrás 4 italianos, 7 españoles, 6 norteamericanos, 2 tailandeses, 3 peruanos, 2 mexicanos, un ruso, un austríaco, 3 japoneses, después aparecen a Australia, Dinamarca, China, Chile, Singapur, Brasil, Eslovenia, Alemania, Noruega y Gran Bretaña. Es grandioso. Es grandioso. Se democratizó la alta cocina del mundo, evidentemente, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. El mapa gastronómico mundial en 15 años floreció en el mundo entero, por este boom de la cocina mundial, ¿no? Creo. Y también que Francia fue nido, ¿no? De grandes chefs que fueron como yo a formarse y que en vez de quedarse como yo han vuelto a sus países, ¿no? Claro, claro. Y es lindo, es lindo porque hoy por hoy cada país tiene una expresión culinaria muy marcada, ¿no? Sí, sí, sí. Contanos cómo es, Mauro, el proceso de calificación. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, que apareces en la famosa lista esta británica, creo que es, de los 50 mejores del mundo? ¿O cómo se consiguen las estrellas Michelin? ¿O cómo aparecen otras calificaciones que hay de esa naturaleza? ¿Cómo es el asunto? Y cada guía tiene su método, ¿no? Michelin, que tiene más de 100 años de historia en Francia, ¿no? Que yo creo que siempre digo que la cocina francesa no sería lo que es hoy sin haber estado Michelin, ¿no? Porque Michelin empujó hacia arriba los cocineros, los restaurantes, ¿no? Para hacer, para esas famosas estrellas Michelin. El método de Michelin es prácticamente secreto, ¿no? Ellos no divulgan jamás qué es lo que califican en sí mismos. Pero es una inspección totalmente secreta. Ellos vienen, comen, pagan y se van. Y vos no tenés forma de saber. No tenés forma de saber, podés intuir. Hay una vez o dos veces cada dos o tres años que se presentan una vez que comieron y pagaron. Piden hablar con el chef, ¿no? Y ese momento es muy tenso, ¿no? Me imagino, claro. Pero el método es ese, ¿no? Varias inspecciones antes de dar, de otorgar o de sacar. De sacar, claro. También dicen que lo más difícil es mantenerse. Claro, exactamente. Por lo que yo averigué, en Francia hay algo así como 500 restaurantes que tienen una estrella. Sí. Hay 60 que tienen dos, que es tu caso. Y hay solo 20 con tres. Sí, es así. Creo que ahora hay 22 con tres. Pero sí, es, es, entras en una elite, ¿no? Muy importante ya de la segunda estrella es algo, un paso muy grande. Después, la guía esta británica que clasifica los 50 mejores restaurantes del mundo. Son mil y tantos personas que votan por 10 restaurantes en un momento dado del año. Son diferentes paneles, ¿no? De Latinoamérica, Francia, Italia. Cada país tiene su panel o cada región de tantos votantes. Y después, bueno, se hace el sufragio de todos esos votos de gente que han tenido que comer en los restaurantes. Son, creo que son 18 meses, ¿no? Que tienen de tiempo para poder votar por el... Un lindo trabajo, digamos, ¿no? Es un lindo trabajo, sí, sí, sí. Un lindo hobby porque no es pago. Ah, ok. Pero sí, en general son, una parte de esos votantes son chefs, otras son periodistas gastronómicos en su mayor parte, y otros son lo que se llaman hoy foodies o amantes de la gastronomía que viajan por el mundo. Vos podrías ser uno de ellos. Podría ser, me encantaría. Me encantaría. Bueno, y ahí vos te convertiste en el último ranking en el tercero mejor del mundo. Sí, el año pasado fuimos ya cuartos, venimos de a poquito, tuvimos varios años, 11. Por lo que yo recuerdo, ese ranking estuvo dominado por mucho tiempo por el famoso Ferran Adrián, ¿no? Sí, el restaurante El Bully creo que fueron 5 o 6 años, si no más, de hegemonía, digamos. Pero es cierto que fue un restaurante, yo tuve la suerte de ir dos veces y una experiencia única. Claro, no lo conocí, no lo conocí. Pero tengo una pregunta, algo más difícil, de un asunto muy complicado relacionado con las estrellas, que es el caso del suicidio de Bernard Loiseau, un famoso chef francés que se pega un tiro con una escopeta de casa, si yo no mal no recuerdo, en febrero del 2002. Del 2003. 2003. Yo estaba ahí, estaba trabajando con él. Y la historia supone que se hizo lo que hizo porque estaba a punto de perder una estrella, ¿puede ser? Sí, eso son, digamos, yo creo que eso fue la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Porque uno llegar a una decisión tan fuerte no es solamente porque va a perder una estrella. Obviamente la presión existe, ¿no? A ese nivel de competición, digamos, que en realidad es una competición consigo mismo, porque las estrellas no son otorgadas si uno es mejor que el otro, sino de cuánto bien hace su trabajo. Pero se juega también la reputación, ¿no? Hay que saber que en general cuando se gana una estrella Michelin, la repercusión es tal que las ventas del restaurante, la ocupación del restaurante, aumenta consecuentemente. Bueno, la muerte de este hombre fue tapa de los diarios en Francia durante mucho tiempo. Fue un tema, un debate muy potente en la prensa francesa, ¿no? Y él estaba muy comprometido porque era una empresa, fue el primer cocinero a entrar en bolsa, a ser cotizado en bolsa. Ah, mire vos. Sí, Bernard. Y yo estuve ahí, fue el primer restaurante en el cual trabajé en Francia. Entré como pasante, tuve cuatro meses de pasantía. Y un día, cuando estaba una semana antes de irme, viene él, Bernard, y me pregunta si qué iba a hacer y si me quería quedar porque había un puesto que se liberaba. Así que para mí fue una pérdida. ¿Y te quedaste? Me quedé hasta el día de su muerte. Me fui un mes después de que él muera. ¿Y el restaurante sobrevivió a él o no? Y el restaurante cerró un solo día, el día de su entierro. Nada más. ¿Eso no es en la costa sur de la Tessadora? No, eso es en Bordeos, en Borgonia. Borgonia, correcto. En Borgonia, en la ciudad, un pueblito, sí, un pueblito que se llama Solieux, que son 3.000 habitantes, menos 18 grados en invierno. En invierno, claro. Así que sí, es un lugar difícil, difícil. Pero bueno, creo que a mí, en todo caso, fue una gran pérdida personal, pero también un gran aprendizaje, ¿no? De que uno, hasta dónde puede llegar, ¿no? Con la presión, creo que él había más bien... Él era un verdadero personaje, ¿no? Se había convertido en un personaje. Y creo que el personaje superó la persona. Sí, claro. Para mí, esa es mi conjetura. Claro, porque las personas que toman esas decisiones dramáticas en el mundo empresario suelen ser tipos que deben millones de dólares, grandes estafadores, banqueros. Un chef es una cosa muy inusual, ¿no? Sí, sí. Vivimos en un... El cocinero, el chef, vive bajo presión constante, ¿no? Porque es una exigencia... Tremenda, ¿no? Sí, tremenda y es algo casi, diría yo, injusto, ¿no? Porque por ahí tenemos... Nos ha pasado clientes de años, ¿no? Que vienen una vez, dos veces, diez veces, quince veces y una vez les va mal por algo y por ahí dejan de venir. Claro. O vienen dos años después. Y entonces es casi, casi... No tenemos la mínima posibilidad de error. Claro, obvio. ¿No? Sí, sí, claro. Es exigente.